Uno de los libros del Nuevo Testamento es la carta de Pablo a los filipenses. Después de hablar de los primeros años de su vida, los cuales fueron años de mucho privilegio y gratificación, su primogenitura, su educación, su posición en la comunidad judía, Pablo dice que todo eso no fue nada, lo llamó basura, comparado con su conversión al cristianismo. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Mejian y en este primer capítulo veremos lo que Paravecini nos quiere decir sobre el interrogante de San Pablo para llegar al hombre gris. Muchas gracias. Acá dice, los evangelios dirán la verdad en su obra, San Pablo se hará sentir. Veámosla nuevamente, vemos que aparece Juan, aparece Mateo, aparece Marcos, aparece Evangelio, aparece Pablo. Son cuatro los evangelios, hay cuatro nombres. Pues bien, aparecen tres evangelistas, más Pablo, que era muy ascendente, que fue muy ascendente hacia la creación de los cristianos, de los primitivos cristianos, de los nazarenos. Y el mismo San Pablo lo dice siendo prisionero por primera vez en los años 61 al 63, cuando escribe las epístolas a Filemón y a los colosenses. Y estando prisionero por segunda vez en los años 66 al 67, dice, Y qué relación hay entre Pablo y San Lucas. Y está con San Pablo por primera vez en su segundo viaje misionero, allá por los años 50, acompañándole de Triade a Filipo. En la primavera del año 58 va de nuevo con San Pablo a Filipo y lo acompaña en el viaje de regreso a Jerusalén. Allí en Roma debió encontrarse con San Pedro y San Marcos, pero sobre todo es San Pablo quien influye más en él. Y ya nada histórico sabemos de San Lucas, después de la muerte de San Pablo. No se sabrá mucho y ahí entra para vecinos a ayudarnos a descubrir esta relación. Primero, ¿qué significa Lucas? Lucas, siempre significa luminoso o iluminado, del latín luce, que significa luz. Orad, que la voz de Cristo os iluminará. Acá aparece la iluminación. También aparece San Pablo y Juan con la cabeza separada del cuerpo. Juan el Bautista. Lucas empieza el evangelio suyo con Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, y luego con la importancia del bautismo y de Juan el Bautista. Luego nos habla de la oración nuevamente. Orad y Lucas pone a la oración como algo fundamental en su evangelio y termina diciendo que hay que oírlo a Lucas. Enfoca su evangelio en la acción de orar siempre y se encamina al consuelo, la amabilidad y la comprensión. Su evangelio es el que relata acerca de la vida de niño de Jesús y su estilo literario se considera excelente a lo largo de la historia. El hombre del evangelio dirá, soy porque soy, y porque fui, y porque seré, en mi verdad, por los siglos. El hombre del evangelio dirá, llegará el agua en limpieza, luego el reino. Su evangelio es el que relata acerca de la vida del niño de Jesús. El hombre superior, consciente de la hora, en la hora doce, predicará al niño que llega, y el niño dirá con él, es ya Jesús. Lucas habla del niño Jesús, del niño como habla para Bicini, educando al mayor Jesús, del niño educó a los rabinos en el templo, y dio cátedra. El niño educando a los mayores, el niño Jesús, Lucas. Pero, ¿qué es lo que más unen a Lucas y a Pablo? Veremos. Los evangelios, en efecto, sabemos que se escribieron tras la muerte de Pablo, en la zona de Palestina, en las afueras de Palestina, donde predicaba a los gentiles, a los no judíos. Lucas habla del niño Jesús, del niño como habla para Bicini, educando al mayor Jesús, del niño educó a los rabinos en el templo, y dio cátedra. El niño educando a los mayores, el niño Jesús, Lucas. La teología de Pablo influenció mucho a los evangelistas del Nuevo Testamento, pero sobre todo a Lucas, pues compartía la misma idea de agrandar el reino, de que todos los gentiles entraran en el mismo, algo que no consigan los demás evangelistas. Bueno, hasta aquí llevo esta primera etapa, esta primera parte, y ya va empezando a tomar forma lo que de San Pablo a San Lucas llegará, con el agua purificando a nuestras tierras con el hombre gris. Muchas gracias.